Sí, así es. Ya a minutos de arrancar con esto, que ya tenemos más de 400 jinetes, más de 400 peregrinos. Bueno, un acto multitudinario en devoción al cura Brochero y bueno, en esta oportunidad partiendo de Villa Carlos Paz. Bueno, a punto de comenzar, ¿no? Y esta vez desde Villa Carlos Paz, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo se están preparando? Bueno, sobre todo un gran agradecimiento a todos los carlospacenses, a la municipalidad de Carlos Paz por todo lo que nos han brindado para pasar anoche un día medio complicado por la lluvia y hoy con muchísimas ganas para partir a cruzar algo que no es menor, como lo hacía Brochero, que son las sierras grandes, que es esa gran cosa geográfica que siempre ha separado los transerrano y que Brochero lo pudo cruzar y hizo camino. ¿Han pasado la noche aquí? Pasamos la noche acá, sí, sí, sí. Nos sorprendió la lluvia, pero bueno, es lluvia, es agua nomás. Ahora estamos con la fe, más que nada, en Brochero en llegar el día domingo, el día 15, así como todos los que partimos hoy, todos tenemos que llegar peregrinando a dar gracia a nuestros años. ¿Cuántos jinetes hay? Bueno, son muchos, son más de 700 y también más de 400 caminantes, son muchos. ¿Supera la del año pasado? Sí, supera ampliamente las expectativas, aparte también hay gente que nos acompaña, la verdad que estamos muy satisfechos, pero también nos llena de mucha responsabilidad llevar a toda esta gente peregrinando a Villa Escura Brochero, a que conozcan a San José de Gabriel de Rosario de Brochero. ¿De dónde vienen los participantes? De todos lados, de Treleu, de la provincia de Córdoba, del lugar más remoto, de los cuatro puntos cardinales del país, vienen de todos lados. Bueno, aquí estamos con el padre Mario Bernabéu, ¿qué lo hace presente aquí? Sí, como todos los años me invitan a compartir este momento, estos peregrinos hacia Brochero, así que le vamos a pedir a Dios que los bendiga y los acompañe en este momento, en esta manifestación de fe, en este llegarse a los pies de este gran cordobés, este gran hombre que hizo mucho por nuestra Córdoba, transformó a aquellos hombres que vivían tras la sierra y los hizo un pueblo, dando lo mejor de él, comprometiéndose, así que le queremos pedir a Dios que nos bendiga para que nos ayude en esta aventura que nos tocó hoy a nosotros. Bueno, Abilé, es un evento que trasciende la provincia porque sabemos que viene gente de distintos lugares, ¿no? Sí, la verdad es muy importante en esto felicitar a Daniel, por su impronta, con su trabajo, y siempre ha tenido la responsabilidad de ser muy claro que hubo una peregrinación, por eso la convocatoria, por eso el respeto, por eso lo espiritual, porque ha sido la nación recién en referencia a Mario. Y para nosotros la provincia, por Abilé a Carlos Paz, el hecho de tener una actividad con más de mil almas hoy que reivindiquen el trabajo de lo que fue de Brochero, de lo espiritual y también en todo el marco de gestión, cada uno va conociendo a veces diferentes recorridos que ha tenido en las montañas y siempre con una mirada responsable de lo social y también en la obra pública de gestión, ¿no? Porque ha sido mucha la obra que lo va descubriendo y que realmente lo lleva a un nivel, porque lo dimensiona lo que es lo que es lo que hace. Así que bueno, para nosotros estar acá, el primer día es la primera actividad, y como decían, también tenemos el lunes algo que es más menor, que es la inauguración del parque temático, que el gobernador invirtió más de 80 millones de pesos, y como siempre planteamos, ¿no? Esto representa lo que es importante en la obra de Pura Brochero, como dice Mario, no solamente hoy en el pueblo lleva a su noche, sino que también muy muy pronta de mirar con responsabilidad en un momento social en que la raza humana tiene situaciones muy claras que nos afectan, que nos convocan a mirar con importancia, ¿no? Esto reivindica lo que somos, que somos, una mirada solidaria, responsabilidad, y lo siempre basado en el parálogo espiritual, que era de Pura Brochero. Bueno, secretario, un evento importante para la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que sí, un evento muy trascendental, que se ha convertido ya en una fija en nuestra agenda turística, cultural, religiosa, en la ciudad social. Bueno, lo explicaba Esteban la importancia que tiene, para nosotros es realmente muy importante que el inicio de las actividades se den en nuestra ciudad, poder como ciudad también tener la responsabilidad de cobijar a más de 600 cabalgantes, 400 peregrinos que nos visitan, que dan por inicio la actividad acá con todo lo que significa. Bueno, este trabajo articulado entre la Agencia Córdoba Turismo, entre la Secretaría de Turismo y el Gobierno de la Ciudad, también genera este tipo de actividades, nos coloca también a Carlos Paz en otro plano, con agendas nuevas, con actividades nuevas, y obviamente para nosotros también una responsabilidad poder brindar la seguridad a tantos participantes, a las familias que vienen a visitar, también que los acompañen al inicio de las actividades. Así que bueno, realmente una fiesta y una enorme manifestación de fe que como Carlos Pazense realmente es un orgullo poder acompañar.